inversiones forzosas otra pésima petro idea por el libertario el gobierno petro haciendo una vez más gala de su total desconocimiento de economía anda pensando que una opción para dinamizarla es obligar a ciertos sectores a hacer inversiones forzosas la idea inicial es obligar a los bancos a invertir parte de los ahorros de los colombianos en proyectos estratégicos del gobierno pero si estos proyectos no rentan lo que deben como sucederá con toda seguridad si esta nefasta idea pasa entonces a los bancos les tocará subir las tasas para prestar y así compensar la pérdida de dinero traducción esta idea frenará aún más la economía y creará inflación y esta inflación encarecerá aún más el costo del dinero porque van república aumentará los intereses para contenerla hay que recordar que durante los 25 años de gobierno chavista en venezuela la inflación ha alcanzado cifras récord en el mundo economía de coquito todo proyecto tiene que rentar más que la tasa a la que los bancos prestan o sea que la inversión se ha caído en colombia porque las condiciones no están dadas entonces la solución es crear las condiciones para invertir y reactivar la economía la teoría económica se basa en la ley de la oferta y la demanda y una de las mejores formas de controlar la demanda es aumentando los tipos de interés sin embargo los efectos son muy distintos en los países con alto nivel de desarrollo y los países con economías tan pequeñas como la colombiana en los países con alto nivel de desarrollo el consumo es muy dependiente de las tasas de interés por el contrario en colombia para poder controlar la inflación hay que elevarlas muchísimo tanto que están en 10.75 por ciento la razón de que tengan que elevar tanto las tasas afectando la competitividad de la economía y el empleo es que la gran mayoría de la población gana menos de dos o tres mínimos y la tasa de empleo informal puede llegar al 30 por ciento o sea se trata de personas que no acuden a préstamos bancarios y por lo tanto su nivel de consumo está muy poco relacionado con las tasas de ban república en comparación la fe americana tiene las tasas en 5 por ciento con desempleo el 4 por ciento incluida informalidad el banco central europeo en alrededor del 4.5 por ciento china alrededor del 3.5 por ciento y para rematar se acaba de producir un pequeño lunes negro y todo porque japón aumentó por primera vez en 30 años las tasas del banco central en 0.25 por ciento cuando durante décadas tuvo tasas negativas para estimular la economía paréntesis que gran contradicción los países ricos controlan la inflación con pequeños aumentos de las tasas de interés mientras los países pobres como colombia tienen que recurrir a grandes aumentos de las mismas para poder controlar la inflación entonces cuál es la solución para fomentar la inversión pues sencillito reducir trámites burocracia etcétera lo que permite reducir los costos bancarios y con ellos los intereses y los impuestos haciendo la economía más competitiva para invertir o sea para hacer industria valga la notación hacer industria es inversamente proporcional a la tramitología y la oferta industrial es inversamente proporcional a la inflación lo peor es que en colombia además el costo de intermediación financiera es muy alto lo que agrava mucho más el problema de las altas tasas de ban república la razón es que la vocación socialista tan enquistada nuestra economía hace que sea muy difícil y costoso cobrar deudas por medios legales lo que junto con la tramitología aumenta los costos operativos del sistema bancario y con ello los márgenes de intermediación y quién es el más afectado el pueblo que los socialistas dice que defiende pero el gobierno con su gran verborrea cantín flesca habla de reformas pensionales dice que para proteger al pueblo cuando lo que hace es destruir sistemas de ahorros que podrían ser una gran fuente de dinero para invertir siempre y cuando las condiciones estuvieran dadas probando una vez más que la idea de las inversiones forzosas no es para reactivar la economía sino para generarle fondos al gobierno y poder sostener su plan socio chavista del xx y hay que recordar que cuando chávez se subió tenía plata hasta para votar para el techo plata que despilfarró en corrupción y en mal llamados auxilios petro quiere hacer lo mismo que chávez por lo que necesita plata urgentemente y dónde piensa conseguir pues con la reforma pensional y con las inversiones forzosas porque con su planteada reforma a la salud que ya está haciendo sin haberse aprobado acabó la salud aumentó los costos y en vez de conseguir la plata que necesitaba acrecentó la urgencia de dinero para asistencialismo porque su impopularidad está aumentando mucho debido a la reforma a la salud tal vez el mejor ejemplo de lo erróneas que son las políticas del gobierno es la tan careada ley de tierras como si darles tierra a los campesinos les fuera a mejorar la calidad de vida el problema de la pobreza de los campesinos no tiene nada que ver con la tenencia de las tierras el problema es que al campesino se le tiene que pagar muy poco por sus cosechas debido a la improductividad de sus métodos de cultivo a los grandes costos de la cadena de intermediación y del transporte ocasionados en la mala infraestructura vial y los altísimos costos de la gasolina costos que el gobierno disparó en resumen las inversiones forzosas que ha sugerido petro reducirán el ahorro aumentarán el costo financiero y la inflación reduciendo con ello la competitividad de la economía y el recaudo impositivo el recaudo de impuestos depende de lo competitiva que sea una economía el gran problema de petro es que por la brutal disparada de la corrupción y el frenazo económico que ha causado no tiene los fondos para el asistencialismo que requiere para comprar votos y así consolidar su revolución